Estoy en comunicación con el diputado mexicano del PAN, del partido Acción Nacional, Carlos Valenzuela González. Diputado, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal, Juan? Te saludo a ti y a todo el público que nos ve en la hermana República de Argentina y en todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir de la actitud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que al principio minimizó lo que era la pandemia? Lamentablemente, las cifras de México son muy alarmantes porque se acercan al cuarto de millón de infectados y casi 30.000 fallecidos. Pues es lamentable que el presidente López Obrador haya dicho que esta pandemia le venía a su gobierno como anillo al dedo. Palabras textuales que dijo a principios del mes de marzo. También recordamos los mexicanos que cuando en España y en Italia y en toda Europa vivían el pico de la pandemia y que nosotros en Latinoamérica tuvimos ese tiempo para poder planear, para poder organizarnos como gobierno, para poder minimizar el impacto que se iba a tener con esta pandemia, pues lo que hizo el presidente López Obrador fue pedirle a los mexicanos que salieran de sus casas, que se abrazaran, que se besaran, que no pasaba nada. Él mismo ponía el ejemplo continuando con sus giras, con sus eventos proscelitistas. Salvando la distancia, una actitud parecida tuvo Jair Bolsonaro en Brasil, que dijo que esto era una gripecita, que no pasaba nada, independientemente de la ideología de izquierda que tiene el gobierno de México y la ideología de derecha del gobierno brasilero. O sea, en este caso se asemeja. Se asemeja porque la ignorancia no tiene ideología. Hay ignorantes de izquierda y hay ignorantes de derecha. Y en el caso de nuestro país, los ignorantes que están en el poder, lamentablemente, son personas de izquierda que independientemente de la ideología, tomaron decisiones imprudentes con la población. Tenemos nosotros la experiencia aquí en México que mientras estaba la pandemia llegando a su plenitud aquí en el país, el presidente de la República viajó a Sinaloa, al pueblo del Chapo Guzmán, uno de los principales criminales en el mundo, y se bajó de su camioneta para saludar personalmente y darle un beso a la mamá del Chapo Guzmán. Ese tipo de ejemplo es el ejemplo que le ponía el presidente a los mexicanos y como muchos mexicanos todavía seguían creyendo en esas fechas en el presidente López Obrador y al verlo en conferencias de prensa sin el cubrebocas, sin guardar la distancia, sin mantener los protocolos de higiene que pide la Organización Mundial de la Salud, pues muchos se confiaron y pensaron que efectivamente era una gripe, que era algo que solo le daba a los ríos, también eso lo mencionó el presidente López Obrador y su partido, y que lamentablemente ahorita estamos viendo en estas fechas, finales de junio, que tenemos ya una saturación en los hospitales. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes se fiscalizaron? Efectivamente, y por eso hemos pedido que podamos sesionar. Lamentablemente, a mediados del mes de marzo no hemos podido sesionar, por lo cual, no sea porque nuestros poderes, nuestra sede está en la Ciudad de México, y la Ciudad de México es la zona más afectada por la pandemia. Hasta apenas vamos a poder sesionar el próximo martes, que vamos a tener un periodo extraordinario para aprobar las reglas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero teníamos todos estos meses, desde mediados de marzo, que no habíamos sesionado como Congreso, por lo cual no habíamos podido accionar más que con extrañamientos, con propuestas, pero no con votación, para poder fiscalizar el recurso que se está destinando a la compra de ventiladores, a la compra de insumos. Esperamos que a partir de la siguiente semana que podamos estar sesionando en el Congreso, podamos poner esos filtros, sobre todo para evitar temas de corrupción, pero lo más importante, poder dotar... ¿Hay sospechas de corrupción en la gestión de Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto que hay sospechas. Se han, de hecho, ya presentado denuncias, sospechas de corrupción en el tema del manejo de la pandemia, de manera particular con la compra a sobreprecio de ventiladores para respiración artificial. Estas compras las estaba haciendo directamente el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad y una persona muy cercana al presidente López Obrador, Manuel Bartlett. Se hicieron también compras a sobreprecio en la CONAD, en la Comisión Nacional del Deporte, con una exatleta olímpica, Ana Gabriela Guevara, quien estaba al frente. Y se han demostrado ya varios casos de corrupción en algo que es lo que presumía precisamente este gobierno, que era infalible la corrupción y que desafortunadamente estamos viendo que están cayendo en prácticas de gobiernos pasados. ¿Qué opinas de lo que dijo el expresidente boliviano, Jorge Quiroga, con respecto al presidente mexicano, López Obrador, que lo calificó de sinvergüenza y matoncito? Bueno, digo, los mexicanos tenemos opiniones encontradas ante el presidente, respetando los adjetivos que puedan ponerle otros mandatarios o exmandatarios. Nosotros sí tenemos que reconocer que hay mucha imprudencia e ignorancia en la ejecución y en la acción de esta pandemia. que se ha privilegiado en el gasto, más allá de apoyar al sector médico que se está jugando la vida en la línea de batalla contra el COVID, se han privilegiado los programas asistenciales, más allá de dotar al personal médico de recursos. Y esto, pues, en un país, nosotros le llamamos, más allá de ser sinvergüenza, le llamaríamos ignorancia e imprudencia. La última pregunta. ¿Qué opinan en México de la situación que se está viviendo en Estados Unidos de cara a las elecciones? Ya que hay muchos mexicanos que viven allí. ¿Cuál es la mejor opción para México y para la colonia migrante en Estados Unidos? ¿Que sea reelecto Trump o que gane su contrincante? Bueno, en primer lugar, recordar que en estos días irá el presidente López Obrador a entrevistarse con el presidente Trump en Washington. Recordar que hace precisamente tres años el presidente López Obrador, en campaña, decía que iba a meter una denuncia en las Naciones Unidas en contra del presidente Trump y su discurso de odio contra los mexicanos. Sobre todo con la construcción del muro. Sobre todo con la construcción del muro, pero ahora lamentablemente nos damos cuenta que el presidente Trump sí cumplió su palabra de construir el muro, solo que este no es un muro de cemento, de varilla, de arena, es un muro humano con elementos de la Marina Nacional Mexicana, con elementos del Ejército Mexicano, con elementos de la Federal, que en lugar de estar combatiendo la delincuencia organizada, en lugar de estar combatiendo el narcotráfico que está haciendo mella en México desafortunadamente, pues lo que hicieron es que, aparte de todas estas dependencias, y convirtieron una nueva figura que se llama la Guardia Nacional, que esa Guardia Nacional, su principal función es la de ser una policía de milón que está deteniendo a nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos, que intentan pasar del otro lado de la frontera. Y, pues, lo que va el presidente López Obrador es a que el presidente Trump le ponga su medalla por haber construido el muro que tanto prometió, pero es un muro, como te lo dije, no material de cemento, sino un muro humano con nuestras fuerzas de seguridad mexicanas que están desviando su atención para cazar migrantes en el sur de la frontera del país. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Muchísimas gracias a ti, quedo a la orden.